Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad, deja like y suscribíos a este canal, vemos con la noticia de hoy, de verdad. Luego, por eso me enfada tanto que gente como Cubo o Imanol empieza a llorar en un partido que nos perjudicó a nosotros, al Real Madrid, y para ello fue un robo hacia ellos. Y luego sale gentuza como J. Jordi, pues intentando aprovechar estas declaraciones de Cubo y de Imanol diciendo, mirad, otra vez, otra gente se queja de Real Madrid, son muchos ya, lo veis como no paran de robar esta competición, la liga está robada, de todos los equipos nos quejamos de lo mismo, ¿por qué será? No es casualidad, el Madrid no para de robar, ese tipo de cosas. Entonces, aprovechando la situación de estas declaraciones, pues aprovecha J. Jordi, ¿no? La verdad es que por eso me da tanto asco, ¿no? Que vengan aquí llorones cuando nos han perjudicado más a nosotros y vengan esta gente a aprovechar el momento, me da bastante asco, ¿no? Lo que toca en este país, en esta competición, es a que acostumbrarnos porque no se puede hacer nada, ese relato, punto y final, a lo mejor con el paso de los años, quién sabe si da la vuelta, incluso con el caso de Negrera, se siguen quejando de Real Madrid, así que la cosa está bastante complicada.